Hola a todos y bienvenidos a Tranquilamente. En el video de hoy te mostraremos 10 formas en las que estás gastando dinero sin darte cuenta. La mayoría de nosotros trabajamos duro por nuestro dinero, así que no queremos desperdiciarlo. Aquí hay 10 formas en las que podrías estar perdiendo dinero sin siquiera darte cuenta. Por supuesto, hay ocasiones en las que suceden cosas, como el tiempo que pasó pasando más tiempo del que pretendía haciéndole pasar un buen rato a su amigo de fuera de la ciudad. O el tiempo que usó dinero de su fondo de emergencia para pagar la reparación de un automóvil, los cuales son aceptables. Debido a esto, es crucial dejar espacio en su presupuesto. Aquí hay algunas formas típicas en que las personas pierden dinero sin siquiera darse cuenta, y no está bien gastar dinero en tarifas, cargos y oportunidades perdidas sin sentido. Tirar comida es el número uno, porque hacerlo implica un simple desperdicio financiero. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, todos somos culpables de ello. Muchas personas desconocen la gravedad del problema del desperdicio de alimentos en nuestra sociedad. El hogar estadounidense promedio desperdicia más de 600 dólares en alimentos al año, lo que puede ser una sorpresa para usted. Afortunadamente, hay algunas maneras fáciles de reducir el desperdicio de alimentos y dinero. Haga listas de compras semanales para comenzar y verifique si ya tiene alguno de los artículos en la lista antes de ir a la tienda. Ocasionalmente, también debe organizar sus armarios porque probablemente tenga artículos por ahí que ni siquiera conocía. Y descubrirás que muchos de ellos ya han vencido. El hogar estadounidense promedio gasta más de 3 mil dólares al año en comidas fuera de casa. Número 2. Restaurantes y comida para llevar. Una cosa es disfrutar de una comida ocasional, pero si no tiene cuidado, salir a comer con demasiada frecuencia puede resultar en una gran pérdida de dinero. Sin embargo, sabías que, en promedio, una comida en un restaurante cuesta alrededor del triple de lo que costaría prepararla en casa. Eso es un recargo del 300%, lo que significa que por cada 30 dólares que gasta, está gastando 20 dólares adicionales en comparación con lo que sería hacer estas comidas en casa. Considere hacer recortes si con frecuencia gasta demasiado en comida para llevar y salir a cenar, especialmente si tiene problemas para ahorrar o necesita lograr otros objetivos financieros. No tiene que hacerlo todo de una vez, pero ahorrará cientos, si no miles de dólares, si reduce de 3 a solo 2 comidas en restaurantes por semana. Número 3. Comisiones bancarias. No hay nada más inconveniente que pagar para usar tu propio dinero, y eso es exactamente lo que estás haciendo cuando gastas 5 dólares en un cajero automático que no está en la red de tu banco. Las cuentas bancarias pueden tener una variedad de cargos, como cargos por sobregiro y mantenimiento, que pueden sumar cientos de dólares al año. Si no tiene cuidado, también puede pagar otras tarifas. La buena noticia es que si se compromete a cambiar sus prácticas bancarias, puede evitar estos cargos por completo. Las tarjetas de regalo no utilizadas son el artículo número 4. Si busca en su billetera y cajones, probablemente encontrará una o más tarjetas de regalo sin usar. Si tiene dinero para gastar en minoristas como Amazon o compañías como Visa o Amex, intente usar su tarjeta para cosas que ya planeó comprar. Además, tenga en cuenta que algunas de estas tarjetas de regalo podrían incurrir en cargos de mantenimiento de hasta 3 dólares cada mes, hasta que el saldo de la tarjeta sea cero. Por lo tanto, es preferible usarlos de inmediato. Vende la tarjeta de regalo o dásela a alguien si recibiste una para un restaurante o tienda que realmente no te gusta. Pero ten cuidado. No le dé un certificado de regalo de asador a su amigo vegano. El hecho de que simplemente estabas tratando de deshacerte de la tarjeta, les resultará evidente de inmediato. Número 5. Suscripciones. Tener suscripciones está bien, pero cuando pagas por algo que no usas, se vuelve problemático. Revistas, televisión por cable y membresías en gimnasios. El caso es que si no lo usas con frecuencia, estás desperdiciando dinero. Considere sus patrones de uso y si existe una alternativa gratuita o económica antes de suscribirse a cualquier cosa. Número 6. Cargos por excedentes. Aunque las llamadas y los mensajes de texto ilimitados ahora son bastante estándar, los planes de datos siguen siendo una fuente común de cargos por excedentes. El costo de cada concierto que exceda su límite mensual puede oscilar entre 10 dólares y 15 dólares, a pesar de que las tarifas varían. Si continúa haciendo esto, su factura anual podría terminar siendo cientos de dólares más alta de lo que esperaba. Este problema se resuelve fácilmente localizando un plan que cumpla con sus requisitos. Aunque el costo inicial puede ser más alto, seguirá siendo más barato que pagar multas. También puede intentar apagar las aplicaciones que consumen muchos datos y usar Wi-Fi con menos frecuencia. Número 7. Omita la investigación. Si desea reducir sus gastos, la comparación de precios es crucial. Lo último que desea hacer es comprar un producto solo porque está en oferta y descubrir que es insatisfactorio. Y debido a que no realizan investigaciones, esto les ocurre con frecuencia a muchas personas. Dedique algún tiempo a leer las reseñas antes de realizar cualquier compra para encontrar el mejor artículo al mejor precio. Las compras de alimentos también se incluyen en esto. Por comparación, quiero decir. La mayoría de las tiendas de comestibles suelen vender los mismos artículos, pero algunas te cobrarán el doble por ellos. El octavo consejo es usar cupones. Esta es una de las maneras más simples de reducir costos. Su intención es ahorrar dinero. Pero, ¿con qué frecuencia este deseo resulta contraproducente y termina sin usar los artículos que compró? O peor aún, no los presupuestó. ¿Alguna vez ha considerado la posibilidad de que podría estar desperdiciando dinero al usarlos? Luego, para empeorar las cosas, simplemente llena sus armarios con basura y desorden, solo para descubrir productos vencidos años después. El secreto es simplemente usar cupones para las cosas que realmente necesitas o que ibas a comprar de todos modos. El noveno elemento son los recargos de las aerolíneas. Los gastos de viaje son una excelente manera de perder dinero y se suman rápidamente. Aunque algunos gastos son necesarios, puedes evitar muchos de ellos haciendo un plan con anticipación. Esté listo el día de su vuelo. Esto es particularmente crucial si viaja en una aerolínea económica, porque tienen la reputación de agregar tarifas para todo, desde la selección de asientos hasta el check-in. Así que asegúrese de empacar su propio entretenimiento, comida y manta. Y asegúrese de empacar sabiamente. Siendo realistas, no podrá llevar todo, pero no hay justificación para llevar equipaje excesivamente grande o pesado que puede costarle entre $25 y $200 en vuelos nacionales. Antes de salir de casa, pesa siempre tu equipaje. Mantenerse al día con los vecinos es el número 10 y todos hemos experimentado este impulso de querer inmediatamente algo que otra persona tiene. Es un desafío escapar de la influencia de aquellos que parecen llevar una vida lujosa y sin preocupaciones. Y es muy difícil escapar del ruido de los numerosos anunciantes que quieren frenéticamente que sigamos haciendo compras. Lamentablemente, mucha gente gasta más dinero del que gana. La próxima vez que se sienta tentado por algo que tienen sus amigos o vecinos, observe de cerca su presupuesto. Intentar constantemente mantenerse al día con los demás solo conducirá a su desaparición. Quizás no deberías comprarlo si no tienes los fondos necesarios. Entonces, ¿en qué gastas el dinero? Háganos saber en los comentarios a continuación. Gracias por ver tranquilamente. Si disfrutaste este video, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Para más videos como este, suscríbete a nuestro canal. Y no olvides activar la campanita de notificaciones.